Tal como lo habían anunciado, las integrantes del Frente Marea Verde presentaron de manera formal una iniciativa para despenalizar el aborto en San Luis Potosí y en donde piden que se enfoque desde una perspectiva de protección a las mujeres y a su libre derecho de decidir. Una maternidad forzada atenta contra el derecho de toda persona a la preservación de su salud, atenta contra la integridad física y mental de la mujer, no solo por imponer la gestación y el parto, sino por renunciar a su proyecto de vida. Recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó ya el aborto y que en tal sentido los congresos estatales deben de homologar las leyes y que además el Estado cumpla y garantice que en materia de salud pública destine los recursos para que el aborto se pueda realizar en instituciones públicas. Debe realizar las medidas necesarias para implementar políticas integrales que garanticen el acceso a la justicia, a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención para el aborto seguro. Señalaron que esta iniciativa implica la modificación de algunos artículos del Código Penal del Estado y por ende la modificación también de la Ley Estatal de Salud. Pidieron también que se abra un debate con funcionarios públicos y representantes populares en el entendido de que existe un Estado laico y en donde las leyes se tienen que respetar. Después de la resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 6 de septiembre, ya es forzosamente que los legisladores tomen en cuenta que el Código Penal tiene que armonizarse de acuerdo al Código Penal. Esta iniciativa va enfocada directamente al Código Penal, no estamos abordando otras áreas porque también lo que se tiene que hablar con los legisladores es que se tiene que profundizar en el sector salud, se tiene que hablar de presupuestos y para esa iniciativa también estamos preparadas para que lo tengan en cuenta. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.